Sergio López Sánchez, diputado, pues en la 65 legislatura, ¿cuál es el plan que tiene de trabajo? Bueno, pues el día de hoy venimos a acreditarnos como parte de la responsabilidad que tenemos una vez que resultamos electos en la pasada contienda electoral y a partir de la acreditación, como ustedes saben, arranca esta legislatura en la sesión de instalación el día 13 de noviembre, que es el próximo sábado, y el 15 de noviembre, bueno, se llevará a cabo el primer, el arranque del primer periodo ordinario de sesiones. Como grupo parlamentario del cual formamos parte en Morena, hemos venido platicando con las compañeras, compañeros que somos integrantes de este grupo parlamentario, obviamente construyendo juntos una agenda legislativa, que será la agenda que habremos de impulsar desde el arranque de esta legislatura. De los primeros temas que, bueno, pues obviamente tocan es una vez que se defina el tema de la presidencia de la mesa directiva, la coordinación al interior del grupo, pues a partir de ahí empieza una tarea importantísima en el primer periodo ordinario de sesiones. En el primer periodo ordinario de sesiones, que además esta sesión es solemne para la apertura del arranque del primer ordinario y para recibir el documento que presentará el Ejecutivo del Estado, el informe del Estado que guarda actualmente la administración pública. Y en ese sentido, bueno, pues vale la pena precisar que hay muchos temas que señalaremos en su oportunidad. Desde ahora podemos mencionar el alto nivel de corrupción de esta administración pública que encabeza Alejandro Murat. También la desatención y la falta de compromiso por parte del Ejecutivo del Estado y sus funcionarios en atender las necesidades que existen en todo el territorio oaxaqueño. Entonces, a pesar de que tiene un gran respaldo de parte del Ejecutivo Federal, vemos una ausencia del Estado en las regiones de nuestro Estado de Oaxaca. Entonces, hay varios temas que habremos de señalar en su momento. Ahí sigue habiendo opacidad en esta administración pública estatal. Entonces, el tema del combate a la corrupción, el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, son temas que se tendrán que estar impulsando desde el arranque de esta legislatura. Como ustedes saben, nos toca prácticamente a esta nueva legislatura, el cierre de una administración estatal, que bueno, habría que precisar con mucha responsabilidad el tema de la entrega-recepción y la rendición de cuentas de esta administración pública. Pero además, nos toca sentar las bases, como nueva legislatura, del arranque, en este caso del proceso electoral que ya inició, pero además de un nuevo gobierno que no tenemos ninguna duda, será un gobierno de la cuarta transformación. Esta es parte de las primeras actividades que tocarán. Y bueno, pues estamos desde luego, sin duda alguna, pues procurando que al interior del grupo parlamentario de Morena, lleguemos unidos, fortalecidos, y sobre todo con una claridad del trabajo que habremos de desarrollar. Nuestra gente tiene esperanza. Los presupuestos que se tienen que definir en este fin de años. Totalmente de acuerdo. Es una de las primeras tareas que le corresponderán a esta legislatura, el tema del presupuesto para el ejercicio 2022. Y bueno, pues habremos de estar muy atentos para que sea un presupuesto responsable, pero además un presupuesto que verdaderamente atienda las necesidades de los sectores de la población. ¿Y qué va a pasar con las cuentas públicas, diputado? Bueno, pues esa es otra tarea que habremos de, definitivamente es parte de la responsabilidad de la, en este caso del Congreso del Estado, y habremos de estar, desde luego, revisando la cuenta pública de los ejercicios en los cuales no han sido aprobados de esta administración. ¿Cómo cuentas públicas se han retenido? Un solo, una sola cuenta pública es la que aprobaron, tenemos conocimiento de la actual administración, quiere decir que prácticamente de los cinco años que lleva el actual gobernador, solamente una cuenta pública la aprobaron, quiere decir que tiene cuatro pendientes y la del ejercicio 2022. ¿Qué ha detenido esa aprobación? ¿Que hay muchas irregularidades, anomalías? ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente, como lo dijimos hace un momento, bueno, pues vemos que en esta administración pública que encabeza Alejandro Mugrat hay mucha opacidad, sigue habiendo mucha corrupción y hay una desatención total a los sectores de la población, un abandono de este gobierno, por lo tanto, me parece que todas esas irregularidades, pues obviamente son las que han hecho a que no se apruebe la cuenta pública. Es parte de lo primero que habremos de revisar en el arranque de esta legislatura. ¿En ello también hay complicidad con el Ejecutivo por parte del Legislativo para que no se hayan aprobado estas cuentas públicas? Bueno, pues sería muy irresponsable si es que eso, si esa fuera una circunstancia por la cual no hayan sido aprobadas las cuentas públicas. Me parece que es parte de lo que en su momento, iniciada esta legislatura, y una vez que asumamos de manera formal la responsabilidad, es parte de las primeras tareas que habría que revisar. Y hay que exponerlo también ante la sociedad, para que la sociedad sepa cuál es la circunstancia del por qué no han sido aprobadas las cuentas públicas, si hay irregularidades, si hay opacidad, si no hay claridad. No, claro. Entonces, todo eso se tiene que exponer, se tiene que transparentar. Y, en efecto, bueno, pues arrancada la legislatura, el día 15 de noviembre, el Ejecutivo del Estado presentará un informe del Estado que guarda la actual administración, que habremos de ser muy responsables, muy responsables, obviamente, de revisar el Estado que guarda la actual administración. Yo ya lo señalé desde el inicio, por adelantado decimos, bueno, pues es una administración que sigue inmersa en la corrupción, es una administración que sigue inmersa en la opacidad, es una administración en donde el incremento de delitos va a la alza, es una administración que tiene en el abandono a gran parte de los municipios del interior del Estado. Y luego, entonces, bueno, pues hay muchos señalamientos, dicho sea de paso, bueno, pues es una administración que no entrega los mejores resultados en este quinto año de administración pública de Alejandro Murat. Y luego, entonces, bueno, pues, 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 ¡Gracias!